¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Crees que estas tan sensible de que harás el amor Teniendo la belleza de una delicada flor Curaste sufrimientos y heridas del placer Pasaste el tiempo de ser niña a mujer Sentimientos Dicen que no crece en el amor, que tienes dudas Que todos los hombres somos iguales, es tu pensar Mientras que si no hay solo comentas a tus amigas Esas sensaciones que tu cuerpo solo desperta Sé que te sudan hasta las manos al escuchar mi voz Y que odias la distancia que hay entre los dos Esto no puede asegurar, juro andante a Dios Que nadie te conoce como te conozco yo Para el ingeniero J.J. Frías Allá en San Carlos Y en San Carlos Y en San Carlos Y en San Carlos Que hoy miras al amor con gran decepción Solo porque el pasado lastimó tu corazón Que quieres ser feliz sin tener que amar Prefieres ver sufrir que volverte a ilusionar Y en San Carlos Y en San Carlos Que bonito en mí encontrarás lo que has buscado Y en San Carlos Y en San Carlos Y en San Carlos Y en San Carlos Que hoy miras Y en San Carlos Que hoy miras Y en San Carlos Amor es que mal mío ya no hay Déjate querer a mi manera El amor de este pecho curará Aquella niña triste que antes era Déjate querer a mi manera Déjate querer a mi manera Déjate querer a mi manera Te llamo así Este fondo es tan de mentiras Y en San Carlos Que se aprueben en este nombre ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!